Ahora que conoces todas las características, personalidad y origen del pitbull, aquí te van una serie de recomendaciones para que puedas considerar antes de que tengas a este fiel amigo en casa. Número 1. Suelen ser muy sociables niños. Sin embargo, desde pequeño acostúmbralo a la convivencia y al cariño. Número 2. Aunque es una raza muy resistente, puede tener algunas enfermedades hereditarias como lo es la displasia de cadera, que suele darse en perros de gran tamaño. Provoca dolor y cogerá, por lo que te recomendamos, revisiones frecuentes con su veterinario. Número 3. Acostumbra a tu cachorrito a acatar órdenes. Por su carácter fuerte y determinado, necesita exactamente lo mismo a la hora de educarlo. Número 4. Un pitbull adulto necesita bastantes horas de ejercicio y liberar toda esa energía. Prepárate para dedicar horas de juego y de paseo para tener una mascota relajada y feliz. Número 5. Si en casa tienes niños pequeños, tranquilo, no te preocupes. Algunas razas de pitbull son conocidas como perro niñera. Sin embargo, nunca los dejes solos. Tanto el perro como el niño tienen que ser educados en un ambiente moderado y de respeto uno hacia el otro. Esperamos que con estas recomendaciones ahora te sea mucho más fácil cuidar al nuevo integrante de tu familia. Recuerda llevarlo al veterinario, cumplir con su vacunación y como siempre, Laika estará ahí para ti.